Gracias por unirte a nuestra transmisión. Te invitamos a que compartas este link, esta reunión, para que más personas puedan ser parte de este tiempo especial. Hoy quiero leerte unos versículos del capítulo 43 del libro de Isaías. Dice la palabra de Dios así. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te adnegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y el versículo 10 del capítulo 43 dice así. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, a mi siervo, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. En el capítulo anterior al 43, es decir el 42, concluye describiendo la tristeza de Dios por la decadencia espiritual de su pueblo. Dios le dice al pueblo que, a pesar de su fracaso espiritual, él será misericordioso con ellos. Los traerá de regreso del cautiverio y los restaurará. Derramará sobre ellos amor en lugar de ira. Entonces el mundo sabrá que Dios, y nadie más que Dios, habría hecho aquellas cosas. Dios continúa diciendo que él creó a este pueblo, al pueblo de Israel. Y este pueblo era especial para Dios. Él lo redimió y lo llamó por su nombre para que le perteneciera. Lo protegió durante tiempos difíciles. Y nosotros, nosotros también somos su pueblo. Somos importantes para Dios. Si decimos que le pertenecemos a él, nunca debemos hacer nada que traiga vergüenza a su nombre. En el versículo 2, dice la Escritura que, cuando se atraviesa por los ríos de dificultad, uno se ahoga. O también se ve forzado a crecer y hacerse más fuerte. Si usted intenta atravesar estos ríos con sus propias fuerzas, es muy probable que se ahogue. Pero también se nos invita a que sea el Señor que nos acompañe, que nos proteja cuando pasemos por lugares aquellos. El versículo 5 y el versículo 6, Isaías hablaba principalmente del regreso de Israel desde Babilonia. Sin embargo, hay un significado mucho más amplio en este capítulo. Todo el pueblo de Dios será reunido un día cuando Cristo venga. Cuando Él venga a gobernar en paz sobre las naciones de la tierra. El versículo 10 y 11 también describe la misión de Israel. Que la misión de Israel era servir como testigos de Dios. Y decirle al mundo entero quién es Dios y lo que había hecho. Saben, en la actualidad, todos los creyentes tienen la responsabilidad de ser testigos de Dios. La pregunta para nosotros es, ¿puede la gente ver cómo es Dios a través de la forma en que usted habla y actúa? Las personas no pueden ver a Dios directamente, pero lo pueden ver reflejado en usted. Finalmente, este capítulo es y debería ser muy relevante para la iglesia de hoy en día. En este nuevo tiempo que empieza, el Señor nos está diciendo, al igual que el pueblo de Israel, yo soy el Señor. Hay varios temas frecuentes en el libro de Isaías. Por ejemplo, la gloria de Dios. El señorío de Él sobre los pueblos, sobre los reyes, sobre todas las naciones, sobre la creación. Así como también su plan redentor por nosotros. Dios describe su carácter y sus obras para mostrar y recordar a su pueblo olvidadizo quién es Él. Jehová es el Señor omnisciente, que conoce el final desde el principio, quien dice lo que ha de pasar y quien hace que sucedan las cosas a su tiempo para cumplir sus propósitos de redención en nuestras vidas. Es así como nuevamente estos pasajes del libro de Isaías, en su descripción de Dios, en relación con su pueblo, son asombrosos. Él es su creador, Él es su redentor. Él está presente y Él lo protege a usted en las circunstancias más difíciles. Lo sustenta, lo perdona y borra sus rebeliones y sus pecados. Pero la pregunta es, ¿qué significaba esto para el pueblo de Israel? ¿Saben? El pueblo de Israel era un pueblo que sufría las consecuencias de su propia rebeldía y continuamente necesitaba que su Señor los salvara de su propia maldad y los reconciliara con Él. El Señor, en su gran misericordia, les muestra quién es Él y les da la promesa del Mesías que vendría a derrotar por completo el poder del pecado y de la muerte. El verbo hecho carne. ¿Cómo lo dice Juan? Capítulo 1, versículo 1. Pero, ¿qué significa Isaías 43 para nosotros, para la iglesia del 2022? En este nuevo año, debemos venir a la fuente, a la palabra de Dios, para recordar quién es Él. Con frecuencia, tambaleamos al ver las circunstancias a nuestro alrededor y dejamos que nuestras emociones tomen el control de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Sin embargo, el Señor nos manda hoy y nos dice, no temas, porque yo te creé, porque yo te redimí. Me perteneces, dice el Señor. El Señor está con nosotros, iglesia. Él nos protege, aún en las circunstancias más difíciles. Es por eso que es tan crucial que nos esforcemos en aprender a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría, como lo dice el Salmo 90, no desperdiciando la oportunidad de meditar minuto a minuto en la fuente de vida. Jesucristo, que renueva nuestra mente, nos vivifica al permanecer en su palabra. Estamos reconociendo que Él es el Señor de nuestras vidas y que Él controla nuestros pensamientos y las circunstancias de lo que sucede a nuestro alrededor. Él tiene el Señorío sobre nosotros. Por eso es que cobra tanto sentido lo que Pablo le dijo a Timoteo, pero tú pelea la buena batalla de la fe. Ese es el mismo desafío para nosotros como Iglesia en este nuevo ciclo. No por nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor y para su gloria. Así que Iglesia amada, ánimo, recobra fuerzas en el Señor. Permanece junto a tu palabra. Pelea la buena batalla de la fe. Y no temas, porque el glorioso, el Santo de Israel, tu Redentor, está con nosotros. Así que el día de hoy permíteme orar. Para terminar este tiempo. Señor, te agradecemos por la linda oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra en este día. De recordarnos quién eres tú, Señor. Y lo que significas para nuestras vidas. En este nuevo tiempo, Señor, en el que hay mucha incertidumbre. En el que quizás no se sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana, los meses siguientes, Padre amado. Pero una vez más, tú nos recuerdas que somos tuyos, Señor. Que somos tu iglesia, Padre. Que usted nos escogió, nos redimió, nos lavó con su sangre preciosa. Y te agradecemos, Padre, porque nos has dado un sentido de pertenencia, Señor. Somos tu iglesia. Y hoy tú nos dices que tú eres nuestro Redentor. Así que te agradecemos, Dios amado. Oro por mis hermanos que están en la iglesia, en casa, Padre. Para que el día de hoy usted los bendiga, Señor. Para que ellos abran las ventanas de sus corazones. Abran sus puertas, se sienten alrededor de una mesa y mediten y reflexionen en tu palabra, Señor. Afírmalos en tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor. Y oramos por aquellos que hoy han escuchado quizás por primera vez este mensaje. Gracias por recordarles que sólo tú y nadie más que tú nos puede salvar. Te agradecemos, Padre amado. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y amén. Gracias por permanecer durante este tiempo. Que Dios te bendiga.